Música 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 siempre Continuamos entonces el mejor guión Bueno, de cuando estamos en la premiación de filmaciones Cortometrajes a nivel nacional de Arequipa Bien, continuamos entonces Fuertes aplausos al ganador Diploma otorgado a la empresa fílmica Dilo Corto El presente reconocimiento por haber obtenido el primer puesto en la categoría Mejor narrativa audiovisual Tema despertar banda musical Los Ferres Realizado por Dilo Corto, Santiago Fierro y Lucía Orozco Fuertes aplausos entonces Hacemos la respectiva entrega y la toma fotográfica para mí para el recuerdo Estamos en Hollywood Estamos en Hollywood, les cuento En la entrega de los Oscars Diploma otorgado a la banda Ruido espera el presente reconocimiento también como cultura Hay mucho arte por parte de esta comunidad Especialmente trans que estamos dispuestas y dispuestos a dar a nuestro querido torruño Arequipa, al Perú y al mundo Muchísimas gracias Y han paseado aquí en Arequipa ¿Qué tal? Soy Mirina Hoyos Me gustan unos ricos platillos en el Chifa Palace Riquisimo Riquisimo Ahí está Me quiero que les guste Quiero agradecer, quiero hacer un agradecimiento especial a Buffet Palace Que están Arequipa en la Plaza de Armas Los invito a degustar unos riquísimos platos Y buenísima atención por supuesto Chao Chao